Bien, ahí estamos viendo la salida totalmente de Morado del Palencia al Reino de León. Habrá un campo espectacular, ¿para qué no vamos a cañar? Pues demasiado campo para este partido. De jugar en febrero, los 15 días antes de jugar aquí. Y ahí está el protagonista del partido, sale la cultural y deportiva, la UNESAB, que a nosotros, pese a la boleada, nos gustó en la ida y en la vuelta, nos gustó bastante menos. Ayer nos gustó muy a algún ratito de la segunda parte, pero la verdad es que, sobre todo atrás, y además luego escuchar a nuestro entrenador, no hace falta decir más, son inocentes. Ahí estamos viendo, esto sucedió repetidamente. Regalaron el balón mil veces y casi se impresionaron. Unos errores tremendos, este es el primer aviso del Palencia, con muchos cambios, por cierto. Unos por decisión táctica, otros por lesión. Y a los 10 minutos iba a llegar el 0-1, pero ya se estaba viendo al Palencia muy superior. Esta es la jugada, sí. Ahí cae un jugador, de repente, no sé por qué. Y el tanto de Paulino, el portero tampoco estuvo muy certero. Igual se quedó un poco parado, vamos, tampoco hubiera podido hacer nada, pero se quejaba de la muñeca. Por lo que estoy viendo, esa dedicatoria va para Agostinho. Para Agostinho, claro, estaba en el palco con Serrano lesionado también, los dos viendo el partido. Ahí estamos viendo. Es que ahí se deja caer, pero es una muñeca. Además luego se la han estado vendiendo hasta un ratito fuera. Entonces, pues hombre, sería mucho dolor y no pudo aguantarle y por eso se dejó caer. Pero es que ya sabe que el Palencia no echó el balón fuera y de hecho ellos no dejaron absolutamente nada. Aparte tengo la impresión que tampoco Pelayo se dio mucha cuenta, porque él iba a los suyos y luego cayó uno a la frontal. Bueno, pues esto yo creo que ha sido prácticamente lo más peligroso de la mesa. Es un equipo, ya digo, en la segunda parte tuvieron un ratito que lo hicieron bien. Vea que oportunidad aquí de Albertín, que podía haber tirado perfectamente luz por el centro. Y luego Albertín a los 24 minutos, en esta acción se rompe. Una rotura de fibras que le tendrá pues tres, cuatro semanas, esperemos, pendientes de las pruebas radiológicas que le tengan que hacer. Vamos, que le iban a hacer rápidamente, pero enseguida se llevó la mano a la parte trasera de la pierna y se vio que era desgraciadamente una rotura. Jugó Canario por él y es curioso, estamos viendo a De Paula, uno de los destacados. A De Paula, otra nueva oportunidad del Palencia. A De Paula no pararon de pitarle, recordando su pasado en la Ponferradina. De hecho está cedido en el Palencia por la Ponfe. Y a Pablino no pararon de aclamar a los seguidores de la cultural. Los pocos seguidores, la verdad. Es el campo que entra a 17, 18 mil personas y estábamos 300, más o menos. 300, no creo que fuera más. La oportunidad de Canario la verdad que fue un malo del Palencia. Solo el Palencia buscándolo. Y en la segunda parte de ese ratito que decimos, es que fueron partidos en defensa. ¿Este es el gol? Pues yo creo que le mete, fíjate, teníamos la duda si era Paulino, ¿no? Yo creo que le empuja al defensa y con el mismo empujón Paulino lo mete. No lo sé. Sí, porque además yo creo que Paulino si no lo hubiese empujado para despejar dudas. Sí, da esa impresión. Es que según empuja, se le pega sin querer y va a parar. Ahora lo hubiera metido. Muy parecido al primero, que también le da empujar y también la pega ahí de mala manera, ¿no? Sí, es verdad, sí. Es cierto. La verdad es que es oportunista. Mucha gente puede decir, bueno, pero si es que Paulino es empujarla. Ya, ya, claro. Pero hay que estar ahí para empujarla y saber empujarla. Y hay que buscar el hueco. Hay que buscar, a eso me refiero. Estar ahí, saber colocarse, ahí entre tres, pues fíjate. Es un tío que lo pelea todo y se la lleva a todas, mira. Y cuando no nos la entregábamos nosotros mismos, ya nos la entregaban ellos. La verdad es que el equipo... Solo este jugador, ¿eh, Víctor? Este número 11. Muy bueno, es cierto, sí. Que le creó alguna... Aquí hay mano de Gorka. El Efe tuvo mano, pero yo creo que no. Totalmente involuntaria. Que no hay un caso voluntaria. Ahí está, no. Paulino, mira, esa en la josejuada, donde cae lesionado, le claman cuatro tacos. Yo creo que no hubo intención que cueste. No, al caer, pero quedó muy tocado, ¿eh? Sí. Hombre, hubo otra peor, que le dieron un codazo en las cervicales, que ahí quedó medio grogui, ¿eh? No, no, quedó grogui un rato, un rato grogui, pero bien, además, muy tocadito. Ahí se le está enseñando la herida, con cuatro tacos clavados en el tobillo, pero Paulino es así. Es de roca pura. Al poco de arrancar la segunda parte... Fíjense la defensa, fíjense. Así todas, todo balones, blandos, despejes en corte. Es un coladero. Están donde están, ahí estamos viendo a Víctor, que jugada hubiera sido el 1-2, y afortunadamente se marchó fuera, pero un jugadón, un jugadón de Víctor. Me gustó muchísimo ese chaval, ya desde el primer... Vean ahí, un error más, la oportunidad de Carlos, que lo va a concretar. Hubo dos de Canario y una de Carlos, no han visto antes de Canario, esta de Carlos y verán otra luego. Miren qué parema bonita, Carlos, Aitor Blanco, jugando desde Paula, se la da ahí a... Qué bonita la jugada, ¿eh? La jugada es preciosa. Una maravilla. Además, Aitor en esa situación que no es nada habitual para él, la pared con Carlos, y lo de siempre, y Paulino, pues donde tiene que estar un goleador. 16 goles. Donde tiene que estar, ahí la vemos de nuevo, la jugada, la pared con Carlos, como se la devuelve. Paulino es un delantero de los delanteros a... Aitor, con qué calidad se la da, Paulino no perdonando, como siempre. Tres goles y a cambiarle, porque la verdad es que Paulino estaba tocado ayer, ¿eh? Y luego a partir del 3-0, el Palencia tuvo esta jugada... Estaba tocado a la 2-3 de la juego, sí. El Palencia tuvo la pájara, por ejemplo, del día del Becerril. Se fue. Ya no es que baja el pistón, que puede ser medianamente normal, es que se fue del partido. Y este fue el trato... Lo cual me preocupa. Ahí están viendo el cambio de Paulino, ya digo, muy tocado por ese golpe en las cervicales, en la cabeza, los cuatro tacos ahí clavados. Y, vamos, no renqueante, porque Paulino es roca pura, pero, bueno, le va a venir bien, como a todos, esta semana de descanso para recuperarse de esas heridas. Y aplaudiendo, insisto, a los de la Cunti, los del Palencia. Yo lo que decíamos ahí, el Palencia no es que bajara, es que desapareció. Desapareció. Hace 15 minutos que no estuvo en el partido, y fueron, evidentemente, los mejores de la Leonesa. Demostró que es un equipo que le gusta el toque, que le gusta el balón, pero que luego tiene errores infantiles, tanto adelante... Otra vez, Víctor. Sí, como sobre todo en la zaga, las zagas son muy blanditos. El Palencia, yo entiendo que baje un poco el pistón con un 0-3, pero no que se duerma tanto. Y fíjate que... Complicando la vida nosotros solos... Bueno, 15 minutos patéticos, diría yo, ¿eh? Luego el Palencia volvió a coger el tono. Luego, sí. Yo creo que coincidió también con la entrada de Benjamín. El Palencia pasó a jugar 4-2-3-1, tocó un poquito más en el centro del campo, y ya desapareció, ¿no? Sí, ahí el Palencia volvió nuevamente a recuperar el tono. De hecho, tuvo otra oportunidad muy clara. Fue la más posición, y ahora verán que todas son jugadas del Palencia. Fueron esos 15 minutos de Laguna, de marcharse del partido, Guille, que había salido rematando de... Que se marca de cabeza. De cabeza, lo hizo muy bien, picó el balón, pero se fue un poquito alto. Bueno, es que en esos 15 minutos ya no tenía posición de balón, y el Palencia sin el balón no es nada. Y aquí ya, a partir de aquí ya, se buscó malos espacios. Bueno, pero a parte de... Benjamín, al que le faltan chispas evidentes, sí que tuvo dos o tres acciones de mucha calidad. Miren qué balón, que no hay fuera de juego. Y el Canario, perdonando, el Palencia, como están viendo, bien pudo haber ganado, pues, 1-5, 1-6. Tampoco hubiese sido justo. No, 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 porque la Leonesa, además, no hizo un muy mal partido. Lo que pasa es que atrás son tan blanditos, tan blanditos, que a poco, poco, que el esfuerzo es que casi, casi se marcan los goles ellos. No, 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 no.